¡Suscríbete al canal! Cosas de no creer, cosas que solamente pasan creo yo en Ecuador, ¿no? Este absurdo y esta burla porque entregarle un informe falseado con cifras que no concuerdan, con resultados que no se ven y supuestamente la gran excusa de todo esto, la gran excusa de Lenín Moreno que tiene es que no se pudo cumplir nada, que ningún gobierno, no solamente él, que ningún gobierno pudo cumplir algo debido a la pandemia. Cuatro años entonces estuvo de pandemia, míralo, a continuación, no me crea a mí, mire el titular, expresidente Moreno dice que ningún gobierno cumplió sus metas por la pandemia, luego de que la asamblea rechazara su informe de gestión. O sea, ¿qué? ¿La pandemia empezó en el dos mes diecisiete? Pregunto, ¿la pandemia empezó cuatro, o sea, ha durado cuatro años y seguimos, vamos a ocho años de pandemia? ¡Por Dios! Señor, es el típico vago de la clase que quiere poner cualquier excusa, que no que la tarea se me la comió el perro, que no que se me quedó en el expreso, que no que, ah, era para hoy día, ay, no sabía. Es el típico, el típico vago, el típico vago, que pone cualquier excusa con tal de que al tipo no le hagan nada. Perdóneme, este señor, por burlarse del país, y espero que todos estén de acuerdo, ¿ah? Porque esto no quiero hablar solamente como Kevin Chalco Ciudadano, sino como todo el pueblo ecuatoriano, que esto lo ve como una burla, es una afrenta, es un golpe directo a todos nosotros, a todas ustedes, a todos los ciudadanos de bien, que quiere un país de bien, que espera dejarle un país de bien a sus hijos. Entonces, esta cosa que tuvimos de presidente y que se lo aguantó cuatro años en el poder con ayuda de sus panas, aliados políticos, jueces y medios de comunicación, señoras y señores, vamos a ver qué desenlace tiene todo esto y a ver hasta qué punto se puede lograr, no solamente un juicio político, porque ¿qué van a, qué van a, no sé, a juzgar políticamente? ¿Qué no ha hecho? Lo sabemos todos. Muriendo por lo menos debería estar en su casa con arresto domiciliario, por lo menos, ya que, bueno, habrá que ponerle grillete a la silla. El tipo, obviamente, que está en la playa, riéndose de todos, comiendo langosta y tomándose ahí una piña colada frente al mar, obviamente que lo está. Vamos a ver a continuación. Pavel Muñoz de la bancada de UNES da su punto de vista frente a este rechazo rotundo y vamos a tener uno de cada uno, ¿va? Uno de Creo, uno de UNES, uno de Pachacuti, uno independiente y así. Vamos a ver. Esta asamblea tiene la obligación de tres cosas. Rechazar el informe de Moreno, exigirle y disponerle a la secretaría general de este pleno que lo que votemos el día de hoy, el informe de Moreno y el informe de la comisión sea derivado a la Contraloría General del Estado para una auditoría de gestión. Y si el informe de Moreno contiene información falsa o que no se puede verificar, tiene que ser derivado a la fiscalía. Y una cosa última, Presidenta, que le pido a la ponente de este tema. Para que no quede dudas, yo estoy de acuerdo, a mí no me gusta cómo quedó redactada la recomendación tercera del informe. Para que no quede dudas, no se señale ningún juicio político. Puedo coincidir con el asamblista, de hecho coincido con el asamblista Maldonado. Si alguien quiere un juicio político aquí, tendrá que armar el expediente y recoger las firmas. No es decisión del pleno de una comisión. Por lo tanto, le propongo a la ponente de este tema que modifique la recomendación tres, que está en el informe, quitando todo lo de juicio político, pero dejando claro que el informe tiene que ser derivado a la fiscalía. Así, quitando esos elementos, esas leguleyadas desde mi punto de vista, vamos a ver entonces si hay ya los argumentos para votar este informe. Gracias, Presidenta. Claro, una cosa es sencillamente armar las firmitas, juicio político, todo el mundo cumplió y viva a todos y a banderearse en los medios de comunicación, a decir, nosotros hicimos, nosotros votamos. No, aquí vamos a derivarlo a la fiscalía y a ver si es que Diana Salazar también se presta para hacer bien las cosas, ¿no? Por primera vez, por lo menos. Haga una. De tantas malas, pegue una buena. ¿Qué dice Diego Ordoñez? De creo. La Comisión de Régimen Económico constituyó una subcomisión. El informe discutido y aprobado por la mayoría entre el Correísmo y el Partido Social Cristiano no fue elaborado por la subcomisión. El informe fue elaborado por el asesor de la presidenta de la comisión, quien es, además, un connotado correísta, el economista Carlos de la Torre, que fue, además, ministro de Economía del presidente Moreno. Así es. ¿Y por qué el dilema, señora presidenta? Porque este informe lo que pretende demostrar es que el gobierno de Moreno fue un mal gobierno, pero desarticula la historia. A la historia hay que estudiarla integralmente. Desarticula la historia, pues no reconoce que a Moreno le llegó una crisis gestada por un gobierno corrupto y despilfarrador. Lástima para el Ecuador, señora presidenta, que la mayor abundancia de recursos fue administrada por un gobierno corrupto. Lástima, señora presidenta, que la peor crisis económica, social, sanitaria que ha tenido este país haya sido administrada por un gobierno de incompetentes. El informe que presenta la comisión elaborado por el asesor de la presidenta establece varios indicadores y varios indicadores que nos pintan una realidad que no corresponde a los hechos. Hasta ahí, ¿no? Y bueno, a este tipo de gente le pagamos, sí, le pagamos unos mega sueldos para seguir todavía con este discursito trillado, ¿no? ¿Por qué no dice el mismo, creo, que ellos gobernaron, co-gobernaron con Lenín? Punto. Y ahí vamos a ver, pero si sigue hablando, pues, este sujeto. Vamos ahora con César Rond. Once años del correísmo, nunca se analizó cómo manda la ley, el informe del expresidente Correa. Ahora, vamos a ver. Y recuerdo, porque aquí estaba, señora presidenta, señores legisladores, el primer día de la asamblea anterior, hace cuatro años, cuando pedí y presenté una resolución para que una comisión especializada, como manda la ley, se forme una comisión especializada de todos los bloques de las distintas bancadas para analizar el informe del presidente saliente. Bueno, no le dieron paso, papá. Me refiero al expresidente Correa. Ya. Moción que no pasó. No pasó. No hubo los votos. Se opusieron, claro. Se opusieron porque once años atrás la asamblea, controlada por una sola organización política, levantaba la mano y aprobaba todo. Y eso es lo que ocurrió, pues, en los once años del correísmo, nunca se analizó cómo manda la ley de la función legislativa en esta asamblea nacional, el informe del presidente de la república. Ahora se ha querido cumplir la ley. Está muy bien. Pero se lo hizo mal. Y voy a pedir por secretaría, voy a pedir por secretaría, señora presidenta, que se dé lectura al artículo 44 del Código Orgánico de la Función Legislativa, en la parte pertinente que dice el Pleno de la Asamblea Nacional, si me permite, señora presidenta. Y no se dio paso en su momento, dice. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no hubo los votos. Debería haber insistido, ¿no? Para que lo hagan y así se dé. Tendrán que cada gobierno al final, obviamente, que dar su informe y que la asamblea, obviamente, también verifique lo que hay en ese informe. Debería ser para todos. Bueno, no se dio el paso. Lastimosamente, así también hay, ¿no? Gente que sirve también para hacer alza manos y que sirve para hacer o no hacer ciertas cosas. Bueno, también es una cuestión que no estoy de acuerdo en ciertos gobiernos, ¿no? En la cual, pues, el presidente tiene la mayoría de asambleístas que sirvan para aprobar o no lo que ellos quieran. Espero que todo sea bueno, pero al final de cuentas termina siendo omitido ciertas cosas como esto, que era importante también, ¿no? Todo gobierno que no tiene nada que dedicar, nada que temer, tiene que ser también fiscalizado y tiene que ver, pues, el análisis de cómo termina su mandato. Eso es lo coherente. Critíquenme, pero eso es lo coherente. Sin embargo, la corrupción de Moreno es palpante. Y lo que no dicen, claramente, o lo que todos aquellos que ahora, por ejemplo, el Partido Socialistiano, en lo cual estaba César Rón, no dicen que también cogobernaron con Moreno en su momento, ahora son aliados de UNES. Y el mismo, creo, dice que viene arrastrando una crisis, pero no dicen que ellos también fueron cogobernantes con Nebot y con Moreno en el 2017. No lo dicen. Resulta que se acuerdan de lo que les conviene. Tienen memoria selectiva. Presidente de la Comisión de Régimen Económico, Mireia Pazmiño, defiende el informe que recomienda a juicios políticos contra Moreno. Veamos. Participar. Para la construcción de ese informe. ¿Pone el juicio político al presidente? Refleja, sí, el informe. Donde que se pide que sea enviada la contraloría. Donde que se pide que sea enviada la fiscalía. Donde que se pide que sea enviada la condición de fiscalización. Estas son tres cosas. Y todos estos resultados, de todas estas pruebas que nosotros estamos presentando en el informe, donde que no hay pruebas, no hay estadísticas, no hay justificativos, entonces puede dedicarse a un juicio político. Asambleísta. Eso le proponen al pleno. Ustedes claramente. Eso está dentro de las recomendaciones, sí, del informe donde que lo hace la subcomisión, como le mencioné, donde que está confirmado por estos señores seis asambleístas de diferentes partidos políticos. Esto, como mencionamos, es una minta. Estamos incluyendo una minta. Ahora, tres cosas, ¿no? Al régimen de fiscalización en la Asamblea, bueno, vemos que por unanimidad, como aquí lo sube Paola Cabezas, y vemos el gráfico ampliado de cómo se dio la votación. Si es verde, todo sí. 124. Algunas excepciones. 13 ausentes. De ahí, el resto sí. Pasamos. Contraloría. Está en la cefalía. Y Contraloría está viendo si la persona que han dejado se queda. Y si no, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana, que según información es liderado ahora indirectamente por Fernando Valda, a ver si esa persona determina que el nuevo Contralor pues mande a verificar todo aquello y a ver si es que no se llevó plata moreno. Una cosa es lo que sabemos como Vos Populi y otra cosa es lo que veamos en físico. ¿Cuánto es la plata? ¿Cuánto es el monto de verdad? Y tercero, Diana Salazar, la fiscalía, ¿lo mandará al calabozo? Lenín Moreno se defiende y dice dejamos un país en paz. Moreno rechazó tras rechazo a informe de su gestión. Aquí tenemos el documento, veamos. Entonces terminamos. Quito, 9 de julio 2021, ningún gobierno ni ninguna familia logró cumplir sus objetivos cuando el planeta entero se paralizó a causa de la pandemia. Vuelvo a repetir, 4 años fueron de pandemia. 4 años de ineptitud para el Ecuador, de retroceso, de vagancia. Eso sí tuvimos, pues, hermano. Ningún gobierno ni ninguna empresa que haya recibido quebrada y saqueada su economía pudo cumplir sus metas. A la pandemia se sumó la caída del precio del petróleo, la economía de la región decreció a un 7% y se perdieron más de 25 millones de empleos por el COVID. Que, por cierto, usted también apoyó gracias al endeudamiento del FMI, gracias a su ineptitud y gracias a una ley humanitaria. Tiene entonces su firma, señor. Sin embargo, logramos salvar al Ecuador de las manos mafiosas y dictatoriales que han destruido Venezuela y Nicaragua. E hicimos todo lo posible por lograr que no existiera impunidad. O sea, regalarle la presidencia a Lazo. Regalarle la presidencia a Lazo, punto. Si tu plan, si tu plan de vida, si tu misión en la vida de la historia era hacer que Ecuador no sea Venezuela, según tú, o Nicaragua, que son los dos ejes que les ponen ahí por ser partidos de ultra izquierda, ¿ya? Bueno, entonces era regalarle la presidencia a Lazo, punto. Transparentamos la economía, desnudamos las cifras sociales que también habían sido maquilladas, renegociamos la deuda cara, salvamos la dolarización, recuperamos la imagen y confianza ante el mundo y conseguimos el apoyo financiero de la comunidad internacional. Mientras corregíamos todo lo que se había dañado, implementamos el programa más grande de protección social de la historia del Ecuador para cuidar a los más vulnerables con bonos y alivios por más de 3 mil millones de dólares durante la peor crisis social, económica y sanitaria en nuestro país. Dejamos a un país en paz, armonía y democracia, hoy Ecuador necesita más trabajo, más acuerdos y más confianza. Lenin. una cosa solamente, dice que en su gobierno se implementó el programa más grande de protección social a los más vulnerables. Oiga, tan bueno fue que de la cifra de pobreza se triplicó. Si teníamos un millón y pico de pobres, hoy somos cerca de más de 5 millones de pobres. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Más de 5 millones y que lo conforma gente que no tiene trabajo, que no tiene buenos ingresos, que perdió su trabajo, que está en la informalidad. ¿Qué tal? Dios pate y libertad, nos vemos. Hasta un siguiente programa aquí en Sin Corbatas no te olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comenta, opina y dale me gusta al video para que más personas puedan encontrar el video y poder informarse. Un abrazo.